Se acaba de meter una cucaracha de cuarto... ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Amá, alerta a Amber. Por favor, ven a matar la cucaracha. Es que va a volar en cualquier momento. ¡Ahí arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Ya se metió por ahí! ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahhh!